Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video aquí en Orientador Móvil, como siempre el apoyo de todos ustedes, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y déjanos un like porque hoy te vengo a informar la presentación que tuvo Samsung hace poco con el nuevo Ampocket y pues muchos pensábamos que íbamos a ver un nuevo dispositivo, o sea celular o móvil, pero no. Bueno, en esta oportunidad Samsung ha presentado sus nuevas computadoras que en esta oportunidad presentaron tres versiones que vamos a conocer rápidamente en este video, así que no te desconectes porque comenzamos. Así es, Samsung ha hecho la presentación de tres variantes de equipo de cómputo, el cual vamos a conocer rápidamente. El primero de ellos es el Galaxy Book Pro 360, un equipo que viene dos en uno, el cual podemos convertir en tablet y a la vez en computador, gracias a que se puede girar los 360 grados y de esta manera podemos utilizarlo como si tuviéramos una tablet. Con respecto a las variantes que vienen con esta presentación, llegarían dos, una de 13 pulgadas y una de 15 pulgadas y tres variantes de capacidad de almacenamiento, el cual arrancaría con la básica de 256 GB. 512 y 1 TB pues ya tendrían un costo adicional, pero bueno, ofrecen esa alternativa. Y en cuanto a especificaciones, este dispositivo contaría con un procesador Intel Core i7 de onceava generación, hablamos exactamente del chipset 1165G7, el cual tendría una velocidad de procesamiento de 2.8 GHz y que podría aumentarse hasta las 4,70 GHz en velocidad. En cuanto a memoria RAM, contaría con 8 GB de memoria RAM y con respecto al almacenamiento, vendría siendo un disco de estado sólido para una mayor rapidez al momento de transferir archivos o mover archivos o guardar información como tal. Viene con un sistema de sonido Dolby Atmos y una webcam de 720 píxeles y obviamente todas las conexiones necesarias para poder tener en nuestro computador. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, aparte de eso incluye un puerto Thunderbolt 4, dos USB tipo C, una tarjeta lectora de memoria microSD, una lectora por supuesto y jack 3.5 para que funcione como auricular y también como micrófono al mismo tiempo. Cuanto a su batería, llegaría con una capacidad de 4,081 mAh, de capacidad de esto, ellos indican que tendríamos una vida en batería de 21 horas utilizando nuestro dispositivo. Vendría con un adaptador de 65W para que pueda cargar un poco más rápido. Y bueno, en tema de colores, llegarían también en dos colores, por lo que se ve acá, uno que es el Mystic Bronze, como algo doradito tirando a bronce, y el otro es un como negro, prácticamente Mystic Navi, dice acá. Esta es la presentación del primero, que es un dos en uno, del cual pues gracias a que se puede doblar, pues podemos utilizarlo como tablet al mismo tiempo. E incluye Spent, algo muy particular, o sea que podríamos hacer trabajos de diseño gracias al lápiz que incluiría con este Galaxy Book Pro 360. Y en cuanto al precio, este llegaría con un valor de $1,200 dólares en su precio full, pero si ustedes hacen la preorden en este momento, revisando la página de Samsung directamente, te costaría $650 dólares. Prácticamente te ahorrarías casi que la mitad del precio de este dispositivo, así que si desean ordenarlo, pueden ir, porque la verdad está a un muy buen precio, por lo que ofrece este dispositivo. Nos vamos con la segunda variante que fue presentada y hablamos del Galaxy Book Pro, que yo creo que por su nombre ya tendría un poco más de características. Vendría también en dos colores, uno que es el silver o plateadito, que es tirando a blanco según la imagen que se ve, y el otro prácticamente negro también. Contaría con dos variantes de procesamiento, un Core i7 y un Core i5. Vendría también dos variantes en pantalla de 13,3 pulgadas y uno de 15,6 pulgadas. El precio inicial de este dispositivo son $1,300 dólares, que si lo ordenas ahora en preorden, te costaría $750 dólares, puedes ahorrarte $550 dólares. Y bueno, vamos a hablar de especificaciones de este dispositivo, el cual llegaría con dos variantes en procesador, ustedes ya escucharon, i5 i7. El i7 vendría siendo el chipset 1165G7, el mismo que acabamos nosotros de ver en el apartado anterior, con 2,80 de velocidad GHz, que se puede mejorar hasta 4,70 GHz de velocidad. En cuanto a memoria RAM, vendría con 16 GB de memoria RAM. Al parecer, estas memoria RAM no serían ampliables, sino que ya vienen, por decirlo de esta manera, incrustadas dentro del computador. O sea que no va a ser posible incrementar esa memoria RAM. Cuenta con gráficos Intel integrados. ¿Y qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Vemos también sistema de 2D Atmos en sonido y cámara. Una cámara de 720 píxeles para hacer videollamadas. La verdad, no es de muy buena calidad. Pensábamos que podría tener algo mucho mejor, un 1080, por ejemplo. Y conexiones, todas las que necesitemos, tendríamos un puerto HDMI, un Thunderbolt 4, un USB tipo C, un USB 3.2, el puerto normalito, lector de memorias. Y por supuesto, un puerto Jack 3.5, que serviría como micrófono y a la vez auriculares. Algo muy particular fue el sistema de teclado. Un teclado de tijera va a ser muchísimo más suave. Prácticamente algo muy similar de lo que podemos ver en la competencia. O sea que podría ser muy buen apartado, muy suave para el momento de escribir. Contaría con una batería de 4405 mAh, con un tiempo estimado en rendimiento de hasta 20 horas. Y contaría con un adaptador de 65W para la carga de esta batería como tal. Bien, de esta manera fue la presentación de estos dos equipos de Samsung, que ya ustedes pueden ordenar a través de la página directa con Samsung. Hay también una variante más que dice que muy pronto la estaremos viendo y es el Galaxy Book. Pero pues no tenemos mucha información al respecto, por lo que estaremos muy atentos aquí en Orientador Móvil. Trayéndoles la información de los nuevos lanzamientos de los productos que podemos nosotros ver de Samsung. en esta oportunidad, que ha presentado dos equipos de cómputo con procesadores muchísimo más rápidos. Y por lo que veo, la memoria RAM vendría integrada dentro de la placa de estos dispositivos. Así que nada chicos, cualquier información o duda que tenga, déjala en los comentarios. Eso es para que ustedes conozcan los nuevos productos que han lanzado, aparte de lo que sean dispositivos móviles. Soy Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo video. Chao, chao. Chao. Chao.